La mayoría de las personas, en este caso los hombres, han encasillado a las mujeres como pésimas conductoras. Aún no sabemos por qué, pero creemos que con esta evidencia puede que sea verdad. Un reciente video grabado en las calles de Belfast, Irlanda del Norte, captan el momento en el que una mujer intente estacionarse. El lugar no se ve muy complicado, las dimensiones eran más que adecuadas para lograr la maniobra. Después de 15 minutos de volantazos, un grupo de jóvenes vecinos que se encontraban en el lugar se acomodieron para ayudar a la joven, la cual se negó rotundamente. Estos muchachos inmediatamente subieron a su departamento y empezaron a grabar a la mujer al volante. Sería muy aburrido ver el video en tiempo normal, ya que la mujer tardó otros 15 minutos más para estacionarse. Un total de media hora. Al final de la hazaña, los jóvenes festejaron como si se tratara de una final de fútbol. ¡Suscríbete al canal!